para hallar la suma de divisores del número 15 primero tenemos que descomponer al 15 de esta forma y luego reemplazar en esta fórmula para descomponer el número 15 primero nos preguntamos 15 se puede dividir entre este 2 no verdad entonces esto no pasamos al siguiente 15 se puede dividir entre 3 de forma exacta si 15 entre 3 es exacto así que lo dividimos entre 3 15 entre 3 es a 5 listo ahora 5 se puede dividir entre 3 no pasamos al siguiente 5 se puede dividir entre 5 si entonces lo dividimos entre 5 5 entre 5 1 como ya quedó como 1 aquí entonces ahí termina así que vamos a colocar ese número 15 igual a qué números hemos utilizado por acá 3 y también el 5 verdad listo acá el 3 cuántas veces aparece solamente aparece una sola vez así que exponente 1 el 5 también aparece una sola vez así que exponente 1 pero como es 1 ya no es necesario colocar esta sería su descomposición del 15 o sea su factorización ahora reemplazaremos en la fórmula a ver quién es a mayúscula b mayúscula y todos bien vamos a igualar esto que está por aquí a esto que está por aquí así que el a mayúscula es el 3 b mayúscula es el 5 a minúscula es el 1 y b minúscula es este otro exponente 1 así que vamos a colocar así a ver quién es el a mayúscula entonces ya vimos que es el 3 b mayúscula es el 5 ahora los exponentes a minúscula es el 1 que está por acá b minúscula es el otro exponente que también es 1 así que vamos a reemplazar así que la suma de divisores del número 15 es igual a y acá vamos a ir colocando aquí arriba primero a mayúscula que es el 3 y su exponente es a minúscula más 1 a minúscula es 1 le sumo este 1 y queda 2 restamos 1 que está por acá y abajo a menos 1 a mayúscula que es 3 le resto 1 y queda 2 listo ahora el b acá b mayúscula que vale 5 y el exponente al b minúscula que es 1 le sumo 1 y queda 2 listo ahora restamos 1 y ahora debajo b mayúscula menos 1 b mayúscula es 5 y si le restas 1 va a quedar 4 c mayúscula ya no hay verá entonces hasta ahí nomás ahora vamos a desarrollar 3 al cuadrado o sea 3 multiplicamos 2 veces 3 por 3 9 le resto 1 queda 8 todo esto es 8 y entre 2 sería a 4 por ahora por acá 5 al cuadrado o sea 5 por 5 25 le restamos 1 queda 24 ahora todo esto es 24 entre 4 sería a 6 listo ahora 6 por 4 es 24 y listo entonces ya tenemos la respuesta final la suma de divisores del número 15 es 24 respuesta final no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa